¡Ay, qué susto! Me tiembla el cuerpo Sé dónde hay, pero no sé si llego Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bendy Tercer capítulo, tercer episodio Y vamos a tope Deja fuerte me gusta, suscríbete si no lo estás Y voy a seguir disfrutando de este juego Tan curioso, tan interesante Empezando por el capítulo 3 Dame esa introducción Qué gozada Qué bien lo estoy pasando con Bendy Cómo me está sorprendiendo Juego de 2017 Ponme La portada del capítulo, que me gusta Me encanta empezar así Me fascina poder empezar los capítulos Directamente así, capítulo 3 Subir y bajar La serie la estoy poniendo en inglés, no sé por qué A ver si lo traduzco Bueno, nos despertamos en un baño después de haber visto a Boris El Lobo, a Goofy La verdad es que creo que no es ningún misterio que se parecen A Mickey Mouse y a Goofy, pero bueno Sal de la casa segura, no sé dónde estoy Pero, por lo que pone la misión Estoy en una casa segura En la que quizás me ha traído Goofy Aquí hay un cofre Flexo avión Mira otro Goofy Qué chulo el Goofy Un hueso Bone Por supuesto La tinta que nos falte Vale, tenemos ya dos caminitos Vale, si Goofy está ahí Entiendo que hay que ir por ahí Así que déjame primero venir por aquí A ver si hay algo interesante Los baños Con un desatascador Puedo tirar de la cadena Si este está ocupado Eh, ábrete Baño, que hay una lata adentro Me la quiero beber Vale No tengo reflejo Soy una sombra Venga, vamos a ver a Goofy ¿Esto qué es? Goofy ¿Cómo estamos? ¿Qué bien estabas jodido? Ah, pero no puedo hablar con él Me toco tu baño, eh No me muevas así la cadera Que me pongo nervioso, eh ¿Qué chamos? ¿Unas cartas o qué? Bueno, pues nada Estamos aquí con Goofy Parece que viene el son de paz Sí, de hecho parece que Bendy no le cae muy bien Hombre, en teoría nos ha rescatado, ¿no? Una sopita Mira cómo mira No me quita el ojo, eh No me quita el ojo Me han quitado el hacha, por cierto, eh Estoy en defenso Boris Se encuentra en la palanca de la puerta Boris ¿Esto es Boris? Vale, hay que hacerle algo de comer Encuentra la sopa Pues ya la he encontrado De hecho tengo varias sopas Oye, pero ya tengo la sopa ¿Qué tengo que hacer? ¿Y ahí qué vive? ¿Un ratón o qué? Pero no sé No puedo interactuar con nada Pero ya tenía la sopa No entiendo ¿Qué tengo que buscar por otro sitio? ¡Ah, vale! Que había una en el baño Imagino que es la del baño La que quiere Pues nada No, todavía está cerrada Es que hay una sopa Perusa está Un poco fastidada Está enterido Es que no hay otra sopa Ah, mira Bueno, pero no me troleéis, eh Porque ya tenía la sopa Igual es que había que agarrar dos sopas Mira, se va caliendo Boris Me da una sopita Y te voy a hacer rica, rica, eh Ni los mejores chefs Pero en estas sopas Toma, Boris Ah, qué majo Lo cual no entiendo Me salva Pero ahora me ayuda a escapar De su propia casa Uy, se levanta ¿Dónde vas? ¿Me vas a matar? Goofy No me líes, eh No me asustes Ha cerrado la puerta Qué susto ¿Qué buscas, Goofy? Hot cold Esto es un armario Para esconderme Vale No me gusta esto Si me puedo meter aquí Es que voy a tener que meter En algún momento Y eso nos mola Encuentro una linterna Pues ya tengo la linterna Boris, quédate de cerca mío, eh Pero no me asustes Sopa Por supuesto La sopa que no falte Pero no sé dónde estamos Sopa Que no falte Que empape Que empape La sopa No te asustes Boris, que me asustas a mí Vale, recordemos que hay un armario Sea a mí y tú, ¿no? Goofy, tengo un miedo Que te pasas Me va a tocar Esconderme en el armario Ya verás Aunque ya hemos avanzado Demasiado, eh Para tener que volver A ese armario No Pues esta tuerca Uy ¡Qué valiente! Se me da un conducto ¡Qué miedo! Como de ahí a correr Y salvarme Y me ha rayado Eso de meterme en un armario Igual te enseñaban ahí la mecánica Pero todavía no toca meterse Que suena, que suena Vale, se abre eso De adelante A ese bendy parece que le pasa algo ¿Dónde estamos? Muchos bendys Pues si no recuerdas esto Esto es nuevo, ¿no? Pues sí Se hizo popular el bendy Menudo lugar Otro armario Pequeña estación de milagro ¿Será para guardar partida? No sé No, será para esconderse O sea que si me persigue algo Me tendré que ir ahí Se escucha algo, eh Hombre, entiendo que el Boris El Wuffy Tiene que estar por ahí Hay una palanca Guardo, guardo, guardo Vale, la palanca todavía No se puede activar Hay otra palanca Intento ser mi observador Para no saltarme nada ¿Esta será Alice? Bueno, pues para que Repara la máquina de juguete El resto de la palanca Energía Vale Esto está lleno Un poco de polvo, eh Esto está Un poquito de polvo ¿Esta será Alice? Ay, qué chula Alice A ver ¿Qué es esto? Las muñecas Bendy Seguro que hay Por Dios Seguro que hay un trofeo Por tocar todos los Bendy De peluche Repara La máquina Vale Desata el cinturón De las ruedas Desata el cinturón De las ruedas ¿Qué es eso del cinturón De las ruedas? Esto, ¿no? Por cierto, no tengo hacha, eh Como salgo de ahí Estoy fastidiado ¿Ya? Que aquí hay otro avión Que hay cosas bloqueando Pueditos Enciende la máquina Vale Vale, pero no puedo pasar todavía He activado algo por aquí Porque me extraña Haber tocado algo Y que no Se consiga la primera ¿Sabes? Pero imagino que esto se hace Para Para que realmente ahora Mires esto ¿Sabes? Es cosa que ya hemos hecho Entonces, nada Lo tocamos otra vez Para poder pasar Me van a asustar En cero goma Lo sabía Es un ángel Ella es bastante Agal Tiene su música también Un nuevo personaje Por cierto Menudo cursor Tiene este juego Alice Angel Menos mal Que no me he acercado A ti Bueno, me he acercado Pero después Pero menos mal Que no he visto El espectáculo Desde cerca Menudo susto Soy muy digno Soy muy digno Soy muy digno Encuentro una nueva salida Adiós Se ha roto esto Aquí no había más peluches Suyos Solo he dejado uno Si es cual Te he caído Pues si eso llega A estar más cerca Uy, ¿qué es esto? Yo las migas Vale, tengo que ir por ahí Entiendo que no tengo Que volver hacia atrás Creo que no me he saltado nada Creo que debería ir Ver al ángel O al demonio Vamos al demonio Y si morimos Pues bueno Digo yo que por una vez No hay nada Básicamente quería ser inmortal Por lo que veo El Drew Aquí voy a morir ¿No? Porque estoy yendo Por el diablo Vale, otro armarito Para esconderse Me están de haber visto ya tres Pero no tener que hacer nada Estoy por ir a ver al ángel ¿Eh? ¿Dónde? ¡Ay, qué susto me da! ¿Cómo me asusta? Vale, está aquí Voy a ir a ver al ángel ¿Cómo he ido los cartelitos? Kufi, espérame Es que me gusta verlo todo Sinceramente ¿Qué pensáis? ¿Que si voy al ángel Voy a morir? De hecho Debería guardar Antes de ir a ver al ángel Ah, no Es que está cerrado Soy bobo ¡Oh, no! ¿Está abierto? Está cerrado A lo mejor está abierto Y he decidido Ir al demonio Uff Puede ser, ¿eh? No me he fijado Si está abierto O cerrada la puerta Bueno, Goofy Me vas a tener que Esconder los conductos esos Porque esto es peligroso, ¿eh? Hemos elegido el diablo El demonio Bueno, una tubería A ver, ¿a quién Tengo que reventar cabezas? Los relojes Hay dos Mecanismos de puerta, ¿no? Por lo que veo Madre mía Qué pelucho Es más grande esto ¿El ángel diablo? ¿Es esta chica o qué? Esto es un botón, vale Imagino que habrá que activar Varios mecanismos Ya los estoy viendo Ahí hay otro Y habrá que pelear ahora Seguramente Y otro ahí Hay cuatro mecanismos Cinco Vale Encuentra el segundo interruptor Bueno, pues sigamos los cables Pero antes Vamos a repulsar esto Vale, vamos a repulsar esto Si la presión va a pasar por 45 Yo he escroído la seguridad Y me quedo más fuerte, ¿verdad? No No, por la última vez Que haces eso Te desplazas cada pibra en este lugar Si se llega a 45 Te desplazas la seguridad ¿Estás seguro? Ya sabes, esto suena difícil Como si no hay un par de hierwax O si no hay un par de hierwax Mira, no es tan difícil Solo mantenga un vistazo En el gage Mira, pal Si piensas que estoy haciendo mi trabajo Y el tuyo Estoy de aquí Vale, hay que tener en mente El número 45 Vale, chicos El número 45 Va a ser muy importante Que todo este sitio El creador Nos mintió otra vez Este mensaje ya lo hemos visto Es una familia ¿Te recuerda familiar? No entiendo este sitio Bueno, lo que no entiendo realmente Es haber llegado hasta aquí Y que no haya nada Igual luego hay que venir aquí Hay algo Vale Raro Aquí también hay otro camino Pero menudo mecanismo Tiene aquí liado, eh Para generar tinta Imagino Vale, pues no he visto Gran cosa por aquí Realmente La cinta la hemos revolucido Bueno, lo importante Sí que es lo del 45 No os asustéis, eh Bueno Los Butcher Gun La banda de los carniceros Qué susto me ha dado, tío Ostras, qué susto El carnicero Casi me reviente la cabeza Y encima no estaba mirando Uy, dos sopa Oye, Goofy Quédate a hacer camión Que me hemos visto Tomar el carnicero Que no sé ni dónde ha salido El Hunt Basket Otra cabaña de estas Seguro que hay un trofeo Por meterte en todas Un logro Y ya me he saltado una Realmente Pero bueno Damas y caballeros Los Butters No sé qué representa Todo esto Lo ves otra más aquí Pero repito Me he saltado ya una, eh Pero bueno Me meto por meterme Aquí no hay nada Y esto es un ascensor Bueno, me metemos al ascensor, ¿o qué? Lo sé ¿De qué? Vale Level 9 Estamos en el 11 Pero Pasar con un ángel Visita A Alice Ángel En el nivel 9 Pero no entiendo esto Eso es la P Pero no entiendo los números Están muy raros, ¿no? Del 11 hemos bajado a la P Y ahora estamos Mira, voy por el 9 Y hemos llegado al 9 Este es el 9 9 Pero qué raro, ¿no? Pues nada, Alice Venga, salta de tu caja Hay un mundo todo Tengo todo tuyo Tengo todo tuyo Soy todo tuyo Otra de estas cabinas sin puerta Es raro Igual el mecanismo se te lo meten como para que te asustes Y estés siempre alerta Porque alguien te venga persiguiendo, ¿sabes? Alice, abre la puerta ¿Dónde estás? Ahí está No corras, ¿por qué corres? ¿Por qué corres? Está lleno de Goofies Cofres vacíos también O sea, que el Goofy que tenían ahí arriba era fake O yo qué sé Usé muchos de esos Está loca Ostras, no entiendo lo que representa este sirio Pero da bastante mal rollo ¿Quién hubiera pensado? Me, teniendo la comida con Joey Drew A ver si las veces son más difíciles de lo que pensaba Por un momento ahí, pensaba que me quedaría con el cheque Pero tengo que decir No era un hombre No era todo lo que esperaba No era el cheque Hasta que me llamaba Alice Voy a tomar una sopa que del susto me ha dado hombre Bueno, Goofy se ha quedado mirando a su clon Y nosotros vamos ahí con el ángel Ahí la veis, Alice Está torturando a un payaso de esos que me ha atacado Delight The choices of the beautiful are unbearable How's a girl to choose? Take this little freak for instance He crawled in here Trailing his tainted ink to my door It could have touched me It could have pulled me back Do you know what it's like? Living in the dark puddles It's a buzzing, screaming well of voices Bits of your mind Swinging like a fish in a bull The first time I asked you why from his inky room That was a wiggling, pussy, shameless slug It's a second time Well, it made me an angel I will not let the demon touch me again I am so close now So almost fine Perfect Yes, I will spare you For now Better yet I'll even let you ascend and leave this place If you will do a few Easy, weensy little favors for me first Return to the lift, my little errand boy Realiza el deseo de angel Vuelve al elevador Bueno, este juego se ha vuelto más turbio de lo que era ya Todavía en teoría queda alguna cinta en este capítulo 3 Salvo que me haya saltado alguna, que puede ser Pero bastante raro este sitio A ver, Goofy, ¿dónde? Bueno, Goofy me ha dejado tirado El Goofy me ha dejado tirado Vete a todos a ver dónde se ha escondido Pero qué sitio tan raro La verdad En teoría tiene las costillas abiertas, ¿sabes? Ostras Es muy raro este sitio Es muy raro Igual voy a tener que pegar a alguien, ¿no? Reúne cinco herramientas especiales Busca cajas de herramientas en el nivel K Pero, ¿por qué me ha dado esto? ¿Porque pega más fuerte o qué? Mantente afuera Vale, ahora es por... Vale, ahora es cuando básicamente ha dicho lo de... Que el demonio va a aparecer Y habrá que esconderse en un armario hasta que pase Y si he estado mucho tiempo fuera nos va a encontrar Vale, aquí hay unas escaleras Entiendo que también hay ascensor Pero no deberían dejarme subir por aquí Porque es un lío O sea, no sé dónde me está llevando esto Pero... Espero que no me lleve a la K Desde luego por aquí no he ido A Woofie le he dejado en el ascensor No estoy viendo ningún armario esconderse por aquí, la verdad A que ahora tenéis más vida O es que el hacha quita más Vale, ahí hay un sitio para que no se puede escapar No sé ni dónde me he metido Ahora le he matado un golpe No quiero trabajar aquí más Él nos liberará Ahí tenemos una taquilla para escondernos Interesante Una sopita Aquí está el ascensor Estamos en el nivel P Claro, es que esto es un lío He llegado al P Porque estoy en el capítulo 3 ¿Sabes? Debería ir al K Pero entonces el P ¿Para qué puedo estar en el P? O sea, merece la pena estar en el P Por suerte el combate no es excesivamente complicado Oye, ahí no había alguien ¿Dónde se ha ido el que estaba allá arriba? Aquí había uno, ¿eh? La ilusión de vivir Aquí había un tipo Bueno, me va a salir de un cuadro y me va a asustar No sé si luego No sé si luego a estos sitios tendré que volver O qué El tiro aquí no debería encontrar gran cosa De hecho no hay absolutamente nada O sea, algunos botes de sopa Nada Raro Varios armarios Imagino por si viene este la tinta Pero no Bueno, creo que voy a basarme en lo que me han dicho Y voy al ascensor Y voy a la letra K Me parece curioso que puedas elegir el piso Eso quizás pueda llevar a error Sinceramente Porque ¿Por qué he podido subir por las escaleras? Que ahora van a hacer un juego de mundo abierto Con lo a gusto que estaba yo con la linealidad O es que el capítulo 3 va a ser el más largo ¿Sabes? ¿Cuándo acaba el capítulo 3? ¿Cuando encuentre las 5 herramientas? ¿O cómo va la vaina? Bueno, de momento Llevo el ascensor de nuevo Y voy a la K A lo mejor A ver Igual si quieres pasarte el juego al 100% Pues tienes que ir al 14 Al 11 A la P como hemos ido Pero desde luego en la P no hemos visto gran cosa Así Sí, lo conocí, sí Vale, por aquí no es ¿Vale? 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 Hemos visto ahí que había escaleras para bajar Pero si ya ha estado aquí, ¿no? Mira Ya tenemos una herramienta De las 5 Pero entiendo que entonces es por aquí Por aquí no he estado antes Que es donde he visto los baños Que a lo mejor por eso Yo creo que ya he estado por aquí, ¿eh? Sí, ya he estado por aquí De hecho he venido por aquí y no había nada Ahora seguro que hay algo Pero no quiero correr, ¿sabes? Y debería tener un armario controlado siempre Aquí no hay armario Está el ascensor No tengo ningún armario controlado ahora mismo Aquí debería haber algo Ahora no me puedo creer que tengas que volver aquí Y no haya una herramienta ¿No hay ninguna herramienta aquí? Pues yo lo he considerado un easter egg Venir hasta aquí hasta el final Bueno, pues nada Como veis no estoy corriendo Tengo miedo Voy a correr un poquito Nada, pero en serio Si han dicho lo de correr es por algo Aseguro que si corres te mata Bueno, y por aquí Que es por donde he visto al primer bicho de esos ¿Qué es esto? Aquí es donde he visto al primero No parece que haya nada Necesito localizar un armario O sea, no veo ninguno Pues no veo Es que no veo ninguno O sea No estoy viendo tampoco ninguna herramienta Tampoco sé si era esa herramienta Bichos feos Ningún armario, chicos Si aparece el demonio Estoy muerto Pero llevo un ratazo Y solo he encontrado Una de las cinco herramientas Me perturba Vale, armario Uff Voy a correr un poquito ¿Esto estaba aquí? No, ya estaba aquí Estoy rayadísimo O sea, voy a volver donde Goofy Pero no entiendo Me ha dicho en la K Qué susto Y yo aquí no veo nada Se supone que aquí debería haber Herramientas o algo Pues ya está He vuelto literalmente Hasta casi el principio Ahí hay otra taquilla A ver, salen bichos por aquí O sea Pero me he movido por todo Y no veo nada Pues creo que hasta aquí he llegado Esa puerta no es la del cuarto de Goofy Pues nada Estoy perdido ¿Qué dice la misión? Consejo Busca cajas de herramientas Cajas de herramientas Tío Bueno, vale Hemos llegado hasta el principio Del nivel K Entonces Busquemos Ya está No te preocupes O sea Busca desde aquí No todas No todas las Herramientas Las va a tener Bichos feos A lo mejor Aparecen en cajas Ahora podrás abrir cajas Que no podías abrir antes Voy a guardar partida Mira Aquí por ejemplo Hay una caja de herramientas Pero no hay nada Bueno La he abierto Y no hay nada Y aquí Tienen telarañas Vale Por lo menos sabemos Lo que tenemos que abrir Aquí hay caja de herramientas Pues aquí no hay nada Me extraña que en el principio No haya nada Sinceramente O sea Me extraña muchísimo A ver Igual simplemente Pues no quieren hacer tir Hasta el principio Que tiene también sentido Yo como soy bobo Pues he venido hasta el principio Pero eso no significa Que vaya a haber herramientas Hay que seguir buscando Las cajitas Se ve un armario Por aquí Me tiembla el cuerpo No sé dónde hay Pero no sé si llego Creo que este era El más cercano ¿Me acaba de matar? Pues no he llegado De milagro Te apareces En una de las estatuas Interesante Pero ahora ya Sí que me he perdido Pues no he llegado De milagro Tío Y es que ahora ya no sé Dónde estoy Vale Pues Primera muerte Creo que estoy yendo Hacia atrás Mira aquí podía Esconder el Pero si justo apareció aquí ¿No? Sí tío Ha aparecido Al lado del armario Pues sí que no llegaba Imposible Creo que era imposible Salvarse de esa A ver Tenía mala suerte Que justo me ha salido Y por cierto Capítulo bastante largo hoy También será porque No he entendido Dónde buscar las herramientas Lógicamente A ver Buscar cajas Por aquí tiene que haber cajas Fastidios Lo que pasa Que si hace la animación De pegarme pegas Míralo tío Lo sabía Lo que he visto antes Los he visto antes Estos Suficiente Oh gracias No me fastidies Por favor Que acabo de morir Tengo que ir al 9 Vale Por favor Déjame llegar al ascensor Vale Ahí me puedo esconder Pero que raro Que no esté aquí El ascensor Porque este no es El nivel K Si yo he llegado Hasta aquí Ah Espérate que no funciona El ascensor Si que susto Pues nada Pues tendría que ir Por las escaleras Que son estas O sea Que haya visto las escaleras Que pasa Goofy Tu de ella no te mueves Me encanta llamarle Goofy Si El Sammy sigue por aquí El Sammy Drew Con la careta esa del Bendy Está Está loco A ver Alice ¿Dónde estás? Entonces esto Entiendo que son las escaleras Que están cerradas aquí Por alguna razón Por aquí arriba No he ido Hay una estatua De guardado De que si mueres Apareces aquí Y una puerta cerrada Vale Como veis Intento mirar Absolutamente todo Excepto que no he ido Al piso 11 Al piso 14 O al que sea Pero sí que he intentado Hacerlo Lo mejor posible Pero creo que en este capítulo Me he saltado algunas cintas Porque claro Quizás en este capítulo Te estaban pidiendo ir A algún sitio Que no he ido ¿Sabes? Bueno, sí he visto cosas A mí también ¿Ves? Tenemos cosas en común Pero esta es tu puerta Toma la jeringa de tinta Oh dios Reuner de tres cintas extra Que resas caza Buscadores inflados En el nivel 11 Ahora tengo que ir a 11 Menudo capítulo 3 ¿No? Menudo capítulo 3 Tú No me esperaba que fuera tan largo Le he dicho a Irene El capítulo de hoy Y nada Entre aquí 20 y 30 minutos Ostras Y llevamos 40 minutos Es que no me gusta Aria partirlo Que igual Pues ya está Lo puedo parar Y seguir en otro momento Y juntarlo Pero no me gusta Dejar las cosas a medias Porque me pierdo ¿Sabes? Si ya te pierdes Haciéndolo seguido Imagínate Si lo dejas a medias Vale Eso no es un inflado ¿Qué suena, tío? ¿Creéis que sí lo son? Esto, esto Uno Vale Estos no los había visto Vale Entonces Entiendo que no tengo Que irme para allá Sino que tengo Que quedarme en este nivel ¿Qué es esa cosa, tío? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Susto! Eso no he inflado Y me lo he saltado No fastidies, tío Por cierto Espérate Que Si que me estaba persiguiendo Una cosa, tío Una caseta Estás que me meto Por ese pasillo, tú Nada, nada Yo me piro Sí, podría Sí, podría De todas maneras Cuando me pase Bendy Probablemente Busca algún vídeo Explicativo Del 2017 Para no hacerme spoilers De otros Bendy Y quiero saber más Quiero ver la historia Quiero ver todo el lore Pero bueno Y estas Esto que son Las pruebas de Hércules Preparar los tubos Tengo que ir a nivel P Tubos de tinta Vale A nivel P otra vez Madre mía Los deberes De Alice Hay que ir guardando Aunque por lo que he visto Ha dicho nivel P Ah, solo te deja ir al P Ah, pues perfecto Ah, no Porque estoy en el 9 Yo no me deja ir al 9 Porque estoy en el 9 Vale Pues tengo un De estapagaños Y otro de los deberes Que nos manda Alice No sé exactamente Qué tengo que hacer Pero seguro Que lo entiendo Cuando lo vea ¿Quién está corriendo? Puedo cambiar de arma Porque me pegan con esto Que flipas, tío No sé dónde tengo que ir Ah, sí Aquí es donde he estado antes Vale Que pegan duro estos Estas cosas Sí Es que estos pegan Muy duro No tiene lo que yo va a hacer Ha hecho drenar No es usted Tiene nada No estoy entendiendo Reparar los tubos de tinta A nivel P No hay 5 núcleos De válvula Hay que dejarlos Al mismo nivel No me dejamos Vale Había una línea negra ¿Lo ves? Estos te dan Desde cualquier lado Tío Vale Aquí no hay Vale Esta vez Tenía suerte Esta vez he tenido suerte No sé No sé cada cuánto tiempo Te ataca este bicho Pero esta vez he tenido Mucha suerte Estoy viendo ahí al fondo Otro de los chismes Que necesito No sé cuánto tiempo Tengo que estar aquí dentro Vale, pues ya Porque ha dejado de sonar La música de ataque Vale, aquí hay otro No Tampoco hay aquí Pues nada Casi no hay Aquí sí ¡Qué susto! ¿Cómo veis eso por detrás? Vale Bueno, otra vez al 9 Bueno, está guay Desde luego La misión O sea, estamos probando cosas nuevas Cosas diferentes Los armarios ahora sabemos para qué son Te puede pillar en cualquier sitio Y si mueres Apareces con un Bendy de estos Y Goofy yo no sé dónde se va El Goofy este El Boris me la está liando El Boris El Wolf Oye, yo creo que ya Después de 40 y pico minutos Las tareas están hechas Lo digo porque He estado viendo cuánto dura el juego Y cuando, por ejemplo Cuando eso lo pasó Town Y Town tardó 3 horas y pico Yo llevo 2 capítulos de Media hora Este capítulo son Casi una hora Y todavía quedan 2 capítulos El 4 y el 5 Claro, yo creo que este es el más largo Yo creo que este es el capítulo más completo Y luego el 4 y el 5 van a ser más cortitos Otra vez Pero este es como Mucho contexto Ha sido golpe Otra vez Ah, bueno El nivel K Nivel K Y cuidado con el demonio de tinta El nivel K También he estado antes Sí, es el largo El K Creo que el nivel K Es el nivel más largo Donde hemos empezado Y es donde antes he muerto Porque era muy largo el pasillo Pero a lo mejor no tenemos que ir tanto para allá Creo que va a ser matar a estos bichos Este Muere de un golpe Bueno, hemos matado a uno Sigo sin poder entrar aquí Otra cabina de salvamento Más el lado de abajo Bueno, vuelvo a venir para acá Esto es lo que no entiendo ¿Ahora qué? Ahora sí que no sé a quién tengo que matar Vale, vamos a probar Nuevamente a ir al sitio Que no tiene salida Que es por aquí A ver si esta vez sí que por aquí hay algo interesante Me da miedo ir por aquí porque no hay armario Aquí no hay nada Absolutamente Poder ir a un armario Porque si te atacan por aquí Aquí no hay nada No sé quiénes son los demonios que tengo que matar Vale Pues nada A seguir buscando Por aquí hay armario No estoy cerca de ningún armario ahora mismo Que yo sepa Llevo bastante rato En cualquier momento va a aparecer ¿Y si tengo que matar al demonio de tinta? No creo, ¿no? Vale, he empezado a escuchar algo Y efectivamente viene el demonio Vale, pues me he salvado Porque si seguía para adelante me pasaba lo mismo de antes Que tenía que ir hasta el principio Visita nivel K Y juguetes celestiares ¡Destruí todos los recortes de Bendy! ¡Ah! Vale Pues sí que tengo que ir hasta el principio Entonces he hecho bien en venir para acá Porque aquí hay recortes de Bendy Aquí hay bastantes recortes de Bendy No fastidies, no me mates Da bastante mal rollo el bicho Da bastante mal rollito Desde que apareció la primera vez No le... Tengo pesadillas Pero que hace que no se va Entonces ahora tengo que aprovechar Para ir hacia el principio Que es por aquí Pero son un huevo, ¿eh? Son un huevo de figuras de estas Ya podría pedirme solo tres Como... En el resto de misiones Que de repente te dice cinco Pero luego son tres Vale, hasta aquí hay que... Míralo, si es que hay aquí abajo también Hay un huevo Lo que ves es que al principio no le matas Fuera Fuera Y no sé si por ahí haya más, ¿eh? Fuera Son un huevo, ¿eh? Esta misión es un poco rara Aquí creo que no hay Pero me voy a acercar por si acaso Porque... Sé que hay en un montón de sitios Imagínate que hay aquí Que tienes que volver hasta... Hasta... Vamos Mira, me saltaba uno No, me saltaba varios El peluche no Vale, por eso es importante ir y volver Porque en la ida ves cosas Y en la vuelta ves otras cosas Vale Entonces esto listo Aquí no hay, ¿no? En plan aquí detrás No, porque... Pero era un sitio que como hubiera... Qué pereza Aquí tampoco hay Vale, con cuidado, ¿eh? Que no me fío del demonio Y como nos aparezca como antes Es que antes le he visto, ¿sabes? Vale Aquí estamos En el armario Y a partir de aquí Vale Entonces voy a buscar las figuras de Bendy Voy a tener que ir otra vez Al sitio este Que creo que no hay nada Pero... Aquí todavía no sabía Qué era esto Aquí no hay Pero flipas Qué capítulo, ¿eh? De cosas Ahora solo deseo que me diga Ah, has terminado Enhorabuena Entonces ahora quiero venir por aquí Porque... Y si me he saltado alguna por aquí Por ahí parece que no Pero por aquí, ¿qué? No parece, ¿no? Es que me voy a pereza este sitio Voy a confiar que no Y además Como venga el demonio Ahí no hay salvada ¿Ves? Sabía yo que iba a volver Pues nada Varias veces Pues espérate Porque estamos en el ascensor ya Y yo no he visto más Figuras de estas, ¿eh? Bueno, ahora puedo ir al sitio Ahora que acaba de venir el demonio Puedo ir al sitio Del que vengo En el que nunca he visto nada A ver si por casualidad Me lo he saltado ahí Pero, ostras El capítulo iba a ser de media hora Y llevamos una hora aquí Haciendo cosas El lore debe ser muy turbio La verdad Y por cierto Y ahora que va a ver Una película de esto Mierito me da, ¿eh? Mira, aparece de la pared ¿Alguna estatua por aquí Que me haya saltado? Este es el nivel K Pero estas son las escaleras Mira, ahí hay una Ostras, pero esta es para romper Vale, por suerte lo he hecho justo al lado de una taquilla Bueno, pues por cuarta vez aparece el demonio Y yo creo que sí que ya Ya El chiste ya está cumplido Ya ha hecho todo lo que me ha pedido Probablemente me pille Probablemente ahora me va a pillar Y aquí acaba el capítulo 3 No creo que me salve en una taquilla ya O sí O tengo que esperar Que baje todas las escaleras esas Ahí viene Buah Me va a matar Y tengo que esperar Que baje todas las escaleras Ya verás Y me va a encarcelar O me va a hacer cosas raras Mírale como va O no Se está yendo Pues nada No ¿Todo de qué? Pues nada Que imagino que tengo que ir a verla Voy a ir a nivel 9 Sí Bueno, Wuffy Pues Menuda aventura, ¿eh? Sí Ya sé que no Qué locura de juego Pues nada A ver si ya es suficiente Con lo que hemos hecho Que bastante hemos hecho Ostras De conseguir sopas Y poco más A lo que estamos haciendo aquí No sé qué tira ahora La gacha Mata la pandilla del carnicero Pero ¿Dónde están? Ah, que ahí vienen Oye, Wuffy ¿Me ayudas? Que vienen ahí La pandilla del carnicero Tú Vale, creo que Tengo que Fuera, ¿no? Ahora no es el momento Lo bueno Lo he liado Vale, primero fuera Voy a curarme Yendo hacia atrás Quería llegar hasta la escalera Para trolearles un poquito ¿Sabes? ¿Dónde está la sopa Cuando la necesito? La pandilla del carnicero Tú Casi me convierten a mí En Oye, Wuffy ¿Te lo estás pasando bien o qué? Y el fuego Y la tinta ¿Qué pasa? ¿Qué explota? Un lanzallamas No entiendo, pero ¿Ahora qué es otra vez? Tengo corazones de tinta Pero no entiendo Y me ha dado el lanzallamas Pero Ha dicho que es difícil de controlar ¿Y me lo ha quitado o qué? Buena ¿Y qué es? ¿Al 14 o qué? Pues imagino que sea al 14 Oye, Wuffy Me he mareada Tú, claro Estás aquí a cubierto Con tus rejitas ¿Esto es las profundidades? Alguien se ha enfadado Alguien se ha enfadado Oye, me estás Me estás fastidiando con la misióncita Capítulo eterno ¿Cuántas cosas quiere esta bicha? Y aquí podrá venirte ¿Me ha visto? ¿Qué va? ¿Qué va? A ver Ostras, pues te ve fácil A ver si se ha distraído por ahí No, I'm not looking for trouble It's just the nature of us projectionists To seek out what we got in place No estoy en momento de escuchar esas cosas, la verdad Solo quiero conseguir los corazones Y salir de aquí Que ahora mismo No sé, tío Ostras, pero que laberinto es este Ah, por... Uy, que viene por ahí No me ha pillado, eh No me ha pillado, eh Me da un miedo que te pasas, tío Eh, me gustaría que me atrapase con esos tentáculos este bicho Vale, vamos Cosas muy raras en el suelo, tío Qué miedo estoy pasando ahora, eh Tampoco está Pues no sé dónde está el tercer corazón Eh, hola Polpoideccionista, tú Pero ha llegado rápido hasta ahí, ¿no? Vale, pues en teoría solo me queda un corazón Si tengo suerte para encontrarlo No puedo creer que lo haya conseguido Bueno, espero que ahora no venga el demonio y me la lie Bueno El proyeccionista, no veas cómo se lo pasa Qué tensión de juego, eh En cualquier momento te viene aquí alguien y te daría Vale, hemos ido, creo que he ido a todos los pisos Eh, seguramente me he saltado Bueno, alguna cinta seguro Porque no me han dado el logro de conseguir todas las cintas Creo que me las he saltado No sé si en la P o en la K En un pasillo en el que no he ido O en el once Pero sé, sé el pasillo O sea, sé que me he saltado un pasillo ¿Sabes? Sé que me he saltado un pasillo Y que no he querido ir Porque es que llevamos una hora y cinco minutos Y esto ya es Pasarse, eh Por fin O te has pasado, eh Pero te has pasado, eh Vuelvo a la superficie No me lo puedo creer ¿Me vas a permitir ir a mi casa? No me lo puedo creer ¿Qué pasa? ¿Vosotros no podéis ir? No me lo puedo creer ¿Qué pasa? ¿Vosotros no podéis ir? ¿Qué pasa? Nivel 11 Es que no sé dónde ha sido Está llorando Ah, no Se está meando la risa Porque me va a variar seguro Mira por dónde va el bicho Se está meando ¿Has hecho nada? ¿Has hecho nada? ¿Has hecho nada? No, Henry, sé quién eres y sé por qué estás aquí y no sabrás lo que necesitas hacer. ¡Has hecho nada! 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 ¿Pero dónde estoy bajando? Madre mía, qué capítulo. Más de una hora de capítulo. Boris, ¿qué viene? Oye, Boris, tú estás bien después de caer no sé cuántos pisos. Yo estoy reventado. Me he roto las rodillas. Pues lo he llevado. Bueno, chicos y chicas. Choose the way of Bendy. Elige el camino de Bendy. Claro, he elegido el camino del demonio. Imagino que hay dos decisiones porque podría haber ido por el camino del ángel. Pero luego hemos visto que la puerta estaba cerrada. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Así que si os ha gustado, espero vuestros likes. Suscribiros si no estáis. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!